La Orquesta Sinfónica de Tucson presenta El Festival Fiesta Con la presentación estelar del Cuarteto Los Romeros Viernes 6 de marzo en el Tucson Music Hall Parte de los fondos recaudados se destinarán al Fondo de Becas de Fundación México La Música de Los Romeros Viernes 6 de marzo en el Tucson Music Hall La Música de los Romeros La Música de los Romeros Viernes 6 de marzo en el México Viernes 6 de marzo en el México Viernes 6 de marzo en el México Gracias.